Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Tranquilo! 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 ¡Mate! 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 ¡Más vehemente el contacto! ¡Más vehemente! ¡Mate! 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 Bueno, bueno, bueno. Dale Cris, afuera. ¡Fuera! ¡Titi, titi! ¡Voy a fuego, chicas! ¡Voy a fuego! ¡Voy a fuego, chicas! 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 ¡Sí, sí! ¡Está linda! ¡Está linda! ¡Bloque! ¡Bloque! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Bajá! ¡Baja en blanco! ¡Ríos! ¡Más rápido! ¡Ríos! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Fue, fue! ¡Cenchura! ¡Bajá! Gracias. 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 ¡A la pelota! ¡No, no, no! ¡Arriba! ¡Titi, tú! ¡Que vamos con tres! ¡No pasa nada! ¡Pivotea! ¡Tatán, pivotea! ¡Tatán, tú pivoteas! ¡Cris, arriba! ¡Con Yoyo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Titi! ¡Te tienes que cerrar! ¡Aplausos! 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 ¡La indicación es de una persona ahora! Gracias. Gracias. ¡Arribas! ¡Más rápido! ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡Olá, olá! ¡Hachito. ¡Vaya, vencido! ¡Vaya, vencido! ugúñame, besoin stock! Gracias. 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 Titi, más disciplinas, no te cierres tanto. Gracias. 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 ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Alevanta! ¡Fuñi! Juli, ¿no hay pelota ahí? Juli, ¿no hay pelota? Juli, ¿no hay pelota ahí? 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 Gracias. 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 Gracias.